¡Suscríbete! 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 ¡Smócríbete! No sé nada Yo no tengo vital De vida Hoy lo bueno, soy el amor y mi otra cosa puedo dar, pasará de más de mi canto, muchos más, yo sé que tenga amor, eternidad, pero hay algo como aquí, en la noche va a ser, ya voy a vivir. Gracias por ver el video.